El personaje en realidad Los productores fabrican productos adecuados para el desarrollo de nuestra infancia Para Bien del Perú ha surgido una figura que está llamada a convertirse en el ícono de las nuevas generaciones Y aunque ella nunca lo pidió, la fanaticada manda Bueno, yo creo que es muy importante para los niños desarrollar el sentido musical Porque les enseña muchas cosas como el ritmo, como a respetar el tiempo Y a ser ordenados en todos los aspectos Empezando desde cosas muy pequeñas como sus cuartos, sus áreas en las que juegan normalmente Hasta más adelante la vida Mis Rosy, con sus acordes simples y letras directas al corazón Han cautivado a niños y padres por igual Quizá ese niño interior que llevamos dentro también la estaba esperando Y esta parece ser la clave de su éxito Bueno, mi hija viene trabajando con Rosy hace muchos años Y la verdad es que le ha ido a desarrollar varios aspectos de su vida Y es mejor que los niños comienzan a aprender desde muy pequeños Porque así van desarrollando poco a poco sus habilidades Y ya las mamás vamos a tener la facilidad de poder a partir de los 5 o 6 años Poder motivar más a los chicos Mis Rosy no lo tuvo todo tan planeado Su talento la fue llevando Empecé como profesora de guitarra primero Fui muchos años profesora de guitarra Y hace 15 años una amiga me pidió que por favor la reemplazara en un colegio Me dijo yo te doy todo, te doy la programación Todo es la única que me puedes ayudar porque tocas guitarra, compones Necesitaba hablar inglés para ese colegio En fin, tenía todo lo que necesitaba para eso La reemplacé, estuve dos o tres semanas en eso Y yo dije bueno, sigo con mis clases de guitarra Como fue también por un largo tiempo Al mes más o menos me llamaron del nido sonrisitas Y me dijeron que necesitaban una profesora de música Se habían enterado que yo había dado unas clases Les conté que mi experiencia era mínima Que yo más que nada era cantante y bueno, profesora de guitarra Pero me dijeron que intentara, que ellos me daban las canciones Y así fue como empecé esta gran aventura de los niños Que nunca pensé que duraría tanto primero Y segundo, que llegaría tan lejos y que tantos niños y tantos papis Tantas mamis adoptaran y tantas profesoras Adoptaran mi música en sus clases, en sus casas Convertida en emprendedora musical Cumple con el Perú Cantándole a su parte más inocente y prometedora Pero, ¿cómo lo hace? Ha sido un largo proceso Ha sido un proceso de preparación, de estudio, de práctica Yo creo que llega a ser rentable si uno lo sabe manejar también Entonces, con un gran esfuerzo, préstamos y cosas Uno empieza siempre así Empecé a sacar mi primer CD de fábrica con su cancionero Mi colección consta de como 18 CDs Pero todavía hay algunos que fabrico yo en mi casa Participa mi familia Mi mamá muchas veces me ayuda a cortar las carátulas Mi marido es quien me graba Con mi cuñada es que hemos formado ahora un taller Ya en vista de que esto va creciendo Mis Rosillas tiene un nombre Y con mi cuñada, que da la casualidad que trabaja en lo mismo que yo Mis Karina Nos hemos asociado y hemos hecho esta academia Es un taller, más que nada Un taller que vamos a agrandarlo un poquito ahora a partir de enero Y vamos dándole a la gente lo que está pidiendo Hagamos cosas que estén a la altura de la imaginación de los niños Tengo un CD de valores humanos Pero no solamente en ese CD Sino en todas las canciones que compongo, sobre todo yo Me preocupo mucho del contenido Es muy importante el mensaje que nosotros le damos a nuestros niños Las canciones hacen las veces de mensaje subliminal Se queda en la memoria del niño Entonces tenemos que tener mucho cuidado Cuando les ponemos canciones que no son apropiadas para su edad O que no tienen mensajes que son para ellos Hagamos que el niño que fuimos Se sienta orgulloso de lo que somos en la actualidad Yo creo que hay que atreverse Esa es una característica muy propia creo Yo siempre he sido muy atrevida A pesar de tener miedos De tener, no estar segura a veces de que lo que voy a hacer me va a salir bien Yo lo intento Si se meten en algo Pues investiguen, tomen cursos Lean, practiquen Yo creo que es la única manera de salir adelante Bien, como ustedes han podido apreciar Que hermoso es poder combinar nuestro emprendimiento Nuestro talento empresarial También con nuestra vocación de servicio Con nuestro compromiso con la niñez Con el arte sobre todo Un gran ejemplo para poder aprender de ella Yo estoy en otro espacio Estoy en la empresa Galván Gracias